chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva plantilla para futchampion hoy como estáis viendo tenemos nuevos fichajes sé que estamos todavía prácticamente con la resaca de este primer futchampion pero chicos ya estoy con la cabeza en el futchampion que vamos a tener este fin de semana donde vamos a hacer ya variante vamos a probar nuevos jugadores sí que verdad que la plantilla que hemos utilizado esta semana me ha ido bastante bien obviamente chicos era un auténtico plantillón la línea defensiva la verdad que me ha encantado quizá varán sea el que menos me ha gustado pero aún así el rendimiento ha sido muy muy bueno ser cerramos me ha parecido espectacular mendy me ha parecido mejor que lo que era la carta del año pasado carlos alberto también una carta muy muy buena obviamente sé que es un lateral muy muy caro pero al final chicos si no teníamos que haber optado prácticamente por un jesús navas que obviamente la diferencia entre jesús navas y carlos alberto es la verdad que bastante grande por lo tanto ahí no vamos a tocar nada además ya sabéis que el lunes cambiamos de portero y teater estegen y fichamos a este punto a un punto a que la verdad que el rendimiento ha sido espectacular se le nota que es un portero más alto que te estén y abulta más en la portería por lo tanto también tapa más y este año eso se nota bastante por lo tanto eso como dio va a seguir exactamente igual que lo de esta semana pero a partir del medio del campo cuidadito chicos porque aquí sí que vamos a hacer cambios y cuáles van a ser esos cambios pues chicos la verdad que tenía intención de haber cambiado a es 100 en este fuchampión pero el fuchampión de 100 ha sido espectacular de hecho lo visteis en el directo que ha marcado bastantes goles 112 partidos 13 goles 28 asistencias para un jugador de corte defensivo como es este sien la verdad que está muy muy bien obviamente chicos aquí para actualizar nos tendríamos que ir a un vieira nos tendríamos que ir a un bullet obviamente esos jugadores chicos son jugadores muy muy caros creo que bien ir hasta en torno a los cuatro millones de monedas bull y ya ni te cuento creo que google está por más de siete millones de monedas obviamente son jugadores que quiero poner pero chicos también vamos a ir poco a poco y vamos a ir probando otros jugadores como estáis viendo también tenemos por las bandas a ese vez de 88 un vez que el rendimiento la verdad ha sido bueno 152 partidos 31 goles 60 asistencias sí que verdad que es lo que hablamos siempre que he pegado a la banda como que los desperdiciamos un poco a este tipo de jugadores por un lado ves por otro lado animar también os digo voy a seguir con la formación 442 la verdad me ha funcionado bastante bien me he sentido bastante cómodo con ella y por lo tanto vamos a volver a confiar esta semana en esta formación y luego arriba chicos como sabéis hemos tenido a buscas hemos tenido mapé buscan la verdad que el rendimiento ha sido brutal como estáis viendo 81 partidos 90 goles 81 asistencia la verdad que números increíbles las del jugador húngaro además lo peor que tiene que es la pierna mala aún así ha marcado bastante goles con dicha pierna por lo tanto no le podemos poner ni un pero a este jugador y luego kilian mbappé o sea ha sido la bestia del equipo un jugador que está hiper chetado este año como estáis viendo 145 partidos 184 goles y 140 asistencias por lo tanto este mape no va a ser el sacrificado esta semana cuáles van a ser los sacrificados porque vamos a tener dos jugadores que van a ser justamente los dos jugadores que juegan por las bandas por un lado vamos a quitar a ves y por el otro lado chicos vamos a quitar también animar como digo no es por más rendimiento sino porque quiero darle cabida a otro tipo de jugadores otros jugadores que creo que me pueden aportar más por lo tanto vamos a conocer cuáles van a ser estos jugadores y lo primero que vamos a hacer antes de cuadrar los jugadores es cambiar la formación ya os digo que vamos a seguir confiando la formación 4 4 2 pero para partir de base vamos a partir con una formación 4 2 2 2 para poder cuadrar todos los jugadores en parte por eso he tenido que quitar animal y he tenido que quitar a ves ya sabéis que me duele el alma porque sobre todo ni más el rendimiento ha sido increíble ojalá en él saque alguna carta especial como emeció o como delantero para poder tener todos los jugadores que yo quiero y lo que vamos a hacer es poner por un lado a mbappé por aquí por otro lado a buscas por aquí y los dos delanteros van a ser por un lado cristiano ronaldo que esta semana va a partir como titular en nuestra plantilla y por el otro lado chicos vamos a tener al fichaje estrella que no es otro que eusebio medio de media 91 un eusebio que la verdad lo tengo ya hace bastantes semanas no lo he querido utilizar durante este fin de semana porque la verdad el rendimiento de buscar ha sido bastante bueno además buscas era una leyenda de las nuevas y quería que la vieres en el canal como estáis viendo este eusebio ha jugado ya 70 partidos conmigo ha marcado 88 goles 70 asistencias la verdad que está igual de roto que el año pasado sí que es verdad que este eusebio yo el año pasado no lo probé el eusebio que yo utilicé el año pasado fue el eusebio baby pero sí que verdad que ese ya se nos disparaba un poquito más de precio así que chicos esta va a ser la plantilla que vamos a utilizar este fin de semana realmente luego cuando empiece el partido empapé lo utilizaré por la banda derecha busca lo utilizaré por la banda izquierda así que verdad que me diréis que porque no se utiliza pierna natural para que aprovechen el tiro de calidad pero este año no sé si lo podéis tibet el otro día mucho a mí está muy chetado el centro con el r1 por lo tanto prefiero tener a pustas por el lado izquierdo para que la ponga con su pierna buena ahí mape pasaría exactamente igual y luego arriba chicos para marcar los goles tanto de eusebio como cristiano el rendimiento va a ser espectacular y luego aparte de chicos nos vamos a guardar la bala del revulsivo que aquí sí que vamos a dejar a neymar obviamente a veces lo voy a vender pero este animar este fin de semana va a ser nuestro revulsivo barato para sacarlo en los minutos finales y que nos dé ahí un plus de velocidad que creo que nos puede venir muy bien como veis auténtico plantillón el que hemos preparado para este fin de semana como veis no cambian muchos jugadores pero aún así creo que tenemos mejor plantilla así que chicos nos vamos a ir ya hasta división rival ya sabéis que estamos en primera división ya sabéis que vamos a jugar un partido muy muy difícil así que chicos venga vamos a probar nuestra nueva plantilla nación tenemos rival chicos vamos a ver y me vienen con hazard valverde y jordi alba dio carlos nacho pope sin química o sea eso no lo entiendo tiene a lucas tiene son tiene 80 de química la verdad la plantilla obviamente chicos es una plantilla muy inferior a nosotros pero cuidadito chicos porque estamos en primera en primera si tienen estos equipos posiblemente sea el chaval bastante bueno así que chicos vamos a ver qué da la nueva plantilla y vamos a ver si pillamos buenas sensaciones de cara a este fin de semana la tiene vendí vendí con ese bien canté es 100 cristiano la tiene un serio amado serio eusebio 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 parada de pope venga buena 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 primera de eusebio y buena parada de su portero venga va a ser la última en la primera parte 00 00 eusebio para el bicho ahí va el bicho ahí va el bicho el bicho o el del bicho gol de cristiano aprovechamos la contra chicos nos adelantamos en el marcador buen balón de eusebio y cristiano que este año es imparable marca el primero con la pierna mala no puede hacer nada pop e 01 y creo que no va a dar tiempo para más se va a acabar aquí se va a acabar aquí la primera parte y se acabó se acaba la primera parte como digo chicos con victoria momentánea como veis el rival cinco tiros dos a puerta nosotros dos tiros dos a puerta está jugando bien la verdad que el chaval no es nada malo y venga para los con los segundos 45 minutos y a ver si ahí podemos ver un poquito más eusebio atención a la falta chicos es peligrosa voy a llegar el segundo aquí vamos a ver vamos a ver buscas vamos a ver buscas buscas uff que mano de pope presión 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 claro 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 eusebio eusebio que listo estuve poniendo la presión justo cuando iba a sacar le robamos el balón chico 2 a 0 minutos 72 de partido y venga encarrilamos el partido bien bien el rival pese al equipo que tenía obviamente normal equipo pero no es un super equipo no juegan nada mal hay que tener cuidado porque como no meta un gol se lo mete en el partido buscas eusebio buscas a cristiano ojo 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 cristiano el tercero el tercero del bicho el bicho chicos es intratable ya visteis los partidos que me dio el otro día de revulsivo obviamente esta semana vamos a tener también un buen revulsivo como en neymar pero ya digo que no va a tener el gol que tiene cristiano y bueno cerramos el partido 3 a 0 chicos buen partido sobre todo buena segunda parte y venga así podemos marcar algún bolito más tiempo de descuento chicos va a ser la última hay que defender bien venga bien vendí tibu pelotazo arriba y se acabó chicos se acaba el partido no llevamos la victoria no sin sufrimiento obviamente ha sido un 3 a 0 obviamente la diferencia de los equipos era muy grande pero al final chicos lo que digo estamos en primera división cualquiera te puede complicar un partido el bicho ha estado perfecto en el día de hoy o sea todo lo que ha tenido ha ido para adentro y a ver las estadísticas me atrevería a decir que ha tenido más ocasiones n a ver seis tiros dos aportados al final la segunda parte he tenido yo más siete tiros seis a puerta yo no llevamos la victoria chicos 3 a 0 me gustaría que los comentarios me dijeréis qué os parece la plantilla que tenemos para este fin de semana si os gusta más la de esta semana o la de la semana pasada con bes y con neymar quizá buscas lo voy a dejar en la banda derecha porque la banda izquierda como que me cuesta entrar con él con la pierna zurda así que chicos se aceptan todo tipo de opiniones ya sabéis espero les haya gustado el vídeo espero que la podéis con un buen me gusta ya veis que mañana tenemos las primeras recompensas de mucho avión un saludo chicos y hasta el próximo vídeo chao la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la futa champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable